Marca, 5 de julio de 2018, 8 y 50 Lukaku, delantero de Bélgica, analizó toda la actualidad de su selección y defendió a Neymar de las críticas que está recibiendo estos últimos días. Su nivel, nos hemos preparado muy bien con el equipo, llevamos trabajando juntos dos años y eso afecta a nivel individual. ¿Va a ser un partido muy duro porque nos enfrentamos al mejor equipo del Mundial? Pero a la vez es un reto para ver de lo que somos capaces, su charla en la segunda parte y tras el partido, les dije que no hay nada fácil en la vida y eso es lo que le dije a los chicos. Que teníamos que pelear hasta el último segundo, la generación de oro, para nosotros es un test enorme este partido. Sabemos que nos enfrentamos al favorito, pero si pasamos habrá otro equipazo después. Es el momento para medirnos como equipo, su racha goleadora, estamos jugando muy bien como equipo y para mí lo más importante es ganar, no que yo marque gol. Estoy contento con mis cuatro goles. Puntos débiles de Brasil, puntos débiles en Brasil, no creo que los tenga, son muy fuertes en defensa, tienen centrocampistas box-to-box muy peligrosos. Tienen grandes atacantes, unos defensas con mucha experiencia, Neymar, Neymar no es un actor. Neymar tiene una calidad increíble y es normal que los defensas sean un poco más duros contra él. Para mí va a ser el mejor jugador del mundo en el futuro y me encanta jugar contra él mañana. Presión, siempre juego con presión, así que no creo que tenga ahora más, la manejo bien además creo que eso no va a ser un problema y vamos a hacer un partido para ganar.